bienvenidos a un viaje transformador hacia la libertad financiera estás listo para desbloquear los secretos que te llevarán a un futuro más próspero en este vídeo exclusivo revelaremos los hábitos cruciales que están frenando tu capacidad de ahorrar y acumular riqueza prepárate para un cambio radical en tu forma de pensar sobre el dinero y cómo manejarlo antes de sumergirnos en estos conocimientos transformadores te invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad si aún no lo has hecho dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal ahora asegúrate de seguir viendo porque cada minuto de este vídeo está repleto de información valiosa que cambiará tu vida financiera para siempre empecemos esta increíble travesía hacia el éxito financiero comencemos en este vídeo aprenderá cuáles son los hábitos que le impiden ahorrar toneladas de dinero sus hábitos son los que determinan si ahorrará todos los meses o verá pasar otro mes sin nada que mostrar por sus esfuerzos para asegurarse de que su cuenta bancaria continúe creciendo día a día abandone estos hábitos de inmediato pero antes de sumergirnos tómese un momento para darle me gusta a este vídeo y presión el botón suscribirse si es nuevo en el canal ahora que estamos listos saltemos directamente a estos hábitos primero las compras impulsivas la gratificación instantánea se siente bien es agradable tener cosas nuevas nos hace querer abandonar todo lo demás y prestar atención a las cosas brillantes aunque no hay nada de malo en ello la sensación de felicidad no dura y te encuentras gastando más dinero para perseguirlo este es el enfoque equivocado para ahorrar dinero por ejemplo cuando estás triste buscas consuelo cuando estás emocionado quieres celebrar ceder a estas emociones puede hacerte gastar dinero que no habías planeado las emociones pueden hacer que tu juicio se nuble y te haga gastar por ejemplo compras comida reconfortante cuando estás triste y si tu comida reconfortante es pizza gastas 10 por compra si estás celebrando quieres comprar joyas y eso te puede costar unos cuantos cientos ves que estas compras impulsivas te impiden ahorrar dinero y te hacen más pobre así que para ahorrar dinero disciplínate para evitar hacer compras impulsivas tendrás menos desorden y mantendrás dinero en tu billetera hay un proverbio sueco que dice quien compra lo que no necesita roba de sí mismo esperamos que estés disfrutando de este contenido transformador si te está resultando útil te recordamos que puedes apoyarnos con un simple clic si aún no lo has hecho por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte más consejos increíbles como estos tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso no te vayas sigue viendo para descubrir más secretos que te llevarán a la libertad financiera si has llegado hasta aquí también recuerda comentar la frase dejo de desperdiciar abajo en la cajita de comentarios para definir tu estado de mente millonaria a partir de ahora continuemos segundo cayendo en planes para hacerse rico rápidamente alguna vez recibió un correo electrónico que prometía que se convertiría en millonario en sólo 24 horas y hacía un pago único de 997 dólares imagínese si usted y otras 20 personas cayeran por esta estafa y pagaran la tarifa de registro esos estafadores recibirían 220 mil de una sola vez se enriquecen con tu sudor mientras tú te empobreces los entrenadores de éxito cobran hasta 150 por hora y pueden llevarte a la bancarrota si no tienes cuidado te atraen con la promesa de que te harás rico y tendrás éxito en un abrir y cerrar de ojos y antes de que te des cuenta tu cuenta bancaria estará vacía y el éxito seguirá en la dirección opuesta caer en planes de hacerse rico rápidamente puede ser tu ruina financiera esto se debe a que te estás separando del dinero pero nunca volverá a ti el éxito viene del trabajo duro disciplina financiera compromiso y paciencia warren buffett un inversionista multimillonario tenía 30 años cuando ganó su primer millón quieres ganar un millón de dólares de la noche a la mañana suena un poco descabellado no el siguiente es el fracaso en ahorrar hay un dicho que dice que si estás ahorrando estás teniendo éxito en términos simples no puedes tener éxito gastando todo tu dinero esto se debe a que vivirás de cheque en cheque y a veces puede verse obligado a gastar dinero antes de tenerlo si gana 55 mil y lo gasta todo antes de que termine el mes es posible que tenga que usar su tarjeta de crédito para facilitar sus compras sin embargo una tarjeta de crédito genera tarifas e intereses también es posible que tenga que pagar hasta 40 encargos por pagos atrasados y se retrasa en el pago de su saldo ahorrar lo ayuda a tener estabilidad financiera y le brinda un colchón para los tiempos difíciles esto le permite evitar el estrés lo que mejora su salud y aumenta la productividad puede enfrentar emergencia sin preocupaciones y puede tener paz sabiendo que tiene unos ahorros para su futuro nadie quiere estar en quiebra y ahorrar dinero puede sacarte de ese barco pero sólo sucederá si comienzas hoy con la última confiando en una fuente de ingresos aconseja Warren Buffett que nunca dependas de una sola fuente de ingresos invierte para crear una segunda fuente depender de un solo ingreso puede ser la muerte de tu independencia financiera esto se debe a que dependes de ella para satisfacer todas tus necesidades financieras esto hace que no quede nada que ahorrar y también puede obligarte a endeudarte por ejemplo si ganas seis mil al mes un tercio de ellos puede destinarse a tu alquiler además tiene seguros préstamos para estudiantes préstamos para automóviles y otras obligaciones financieras que cumplir mientras puedas pagar todos esos con tus ingresos no te queda nada que ahorrar lo que hace que dependas únicamente de tu cheque de pago tener múltiples fuentes de ingresos puede marcar la diferencia en tus finanzas imagina ganar 3000 adicionales al mes además de tus 4000 de ingresos puedes hacer mucho si haces las cosas bien puedes tener dinero para ahorrar en cantidades mayores lo que puede ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros en un periodo de tiempo más corto y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy hacia la mejora financiera esperamos que estos consejos te hayan inspirado y equipado para tomar control de tu futuro económico recuerda el cambio empieza con pequeños pasos y tú ya has dado uno importante al unirte a nosotros hoy si encontraste valor en lo que compartimos por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal para más contenido enriquecedor no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares que también podrían beneficiarse de estos consejos gracias por estar con nosotros y hasta la próxima recuerda tú tienes el poder de transformar tu vida financiera y estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino en cada paso del camino